7 de la mañana con 12 minutos, como siempre en este espacio de noticias es un privilegio, un placer y un honor tener la presencia de nuestro siguiente invitado, es don Pedro Restrepo, padre de Carlos Santiago y de Pedro Andrés, dos jóvenes, adolescentes que durante el gobierno de Febrez Cordero, por allá en enero de 1988, resultaron, digamos, secuestrados y desaparecidos posteriormente en manos de la Policía Nacional. Hasta ahora no hay respuestas contra Artulio y este último fin de semana, esta historia sumó un nuevo episodio, cuando la hija del expresidente Febrez Cordero, Liliana, subió una carta que habría sido enviada por la familia Restrepo al expresidente Febrez Cordero, generando una serie de interpretaciones, una de ellas, la de la señora Liliana Febrez Cordero, de que don Pedro y su esposa Luz de Elena en ese momento estaban demostrándole gratitud por las acciones que había hecho el gobierno del ingeniero Febrez Cordero. Claro, Liliana Febrez Cordero había escrito lo siguiente, hace 3, 4 días, que don Febrez Cordero auxilió a Pedro Restrepo en la búsqueda de sus hijos, su solidaridad mereció una carta de gratitud a mi padre, la violencia policial fue reprochada y los responsables fueron a prisión, esto muestra la verdad y desmiente la maldad. Ahora, la carta tiene fecha 22 de junio de 1988, está dirigida al entonces presidente de la República, firmada por don Pedro José Restrepo y por doña Luz Helena Arizmendi de Restrepo. Nosotros comentamos en nuestro espacio, generamos una visión absolutamente personal de quienes hacemos este espacio, sobre el contenido de la carta, lo dijimos también en nuestras cuentas por separado, en nuestras cuentas Twitter, yo no veo gratitud en esa carta, yo lo que veo es, y lo que hemos visto, una especie de clamor desesperado de dos padres que, a junio, porque la carta tiene fecha junio, los hermanos Restrepo desaparecen en enero, 5 meses después, se emite esta carta a la presidencia de la República y es una suerte de grito desesperado para conocer la verdad de lo que había pasado. Y le voy a preguntar, le vamos a preguntar a don Pedro, porque me da la impresión que, por la fecha, seguramente tiene relación con el, en ese momento, engaño de la subteniente Doris Morán, que fue aquel personaje que le brindó falsas expectativas y esperanzas a la familia Restrepo. Don Pedro, bienvenido. Bienvenido, don Pedro. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Oiga, fue una carta de gratitud. Bueno, estamos en la época de la posverdad, ¿no? Así es. Cuando la mentira se hace verdad, donde la noticia falta, salen las primeras páginas, y donde los documentos se interpretan a la carta, ¿ya? Esa carta existe y ahí está clara, ¿no? Pero hay que aclarar varios puntos. Primero que todo, esa carta no fue redactada por nosotros, ¿sí? ¿Quién redactó esa carta? Ya le cuento, ¿no? En la lucha nuestra se generaron decenas de cientos de cartas a todos los funcionarios públicos y a todas las actividades que tenían que ver con el caso nuestro, ¿no? Todas esas cartas tienen un solo estilo. El estilo es frontal, es de denuncia, es respetuoso, pero no es arribista, ¿ya? Esa es una típica carta escrita por un personaje que creyó en ese momento que era la mejor forma de mover el corazón del monstruo de León Fébrez Cordero, ¿no? Esa carta fue redactada por Luis Argoti, un personaje carchense, ¿sí? que llegó a nuestra casa por ahí por febrero o marzo del año 1988 fungiendo de investigador, de que tenía muchas relaciones y muchos conocimientos con generales de la República, tanto de la policía como del ejército y que se prestaba para ayudarnos, ¿no? En ese momento de desesperación, ¿no? O sea, el hombre apareció de buena fe diciendo yo les ayudo, tengo relaciones. Sí, desaparecido, pues, no solamente él, sino mucha otra gente, unos de buena fe, otros buscando alguna otra cosa y otros buscando, digamos, espionaje en la casa a ver qué pasaba ahí. Este tipo estuvo ahí, inclusive estuvo hospedado en nuestra casa un buen tiempo. Después empezó a pedir dinero y nos dimos cuenta que realmente era más bien un infiltrado de la policía. Inclusive lo hicimos detener y estuvo un tiempo en la cárcel, ¿no? Estamos hablando de junio ya. Ya habían pasado esa cantidad de meses. Cinco meses. Estaba, digamos, incrustada en la familia La Morán, como tú bien la acabas de expresar, dando unas falsas esperanzas. Esperanza. Pues yo me imaginé por la fecha, porque, digo, poniendo en contexto un poquito el documental, con mi corazón el diambo, por eso cito la fecha y lo relaciono con el tema de Doris Morán. Este episodio que señala don Pedro es bastante interesante, ¿no? Porque, digo, este señor Argoti, que es quien a ustedes le sugiere emitir esta carta en esos términos de cordialidad, etcétera, porque además se trataba del presidente de la República, juega un papel parecido al de Doris Morán, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya descubrimos que realmente él era otro infiltrado, ¿no? Porque inclusive llegaba a veces en la noche en carros de la policía, ¿no? Diciendo que había estado en el CIT tomando licor con algunos oficiales de ahí, en fin. Claro, en ese momento uno creía, bueno, está haciendo contacto, ¿no? Lo van a decir, ¿no? Usted sabe que el juego de la policía a través de la Morán era que se callaos, no denuncien, no hagan nada, ya vienen por acá, por allá, entonces iba pasando el tiempo y las cosas quedaban en nada, ¿no? Bueno, en un momento de eso di muy bien, haga esa carta, ¿ya? Se hizo en esos términos típicos dirigidos al poder y hay sobre todo aquellos poderes como el de Febrez Cordero, digamos, llenos de ese ego que les encanta que los traten, pues, como los salvadores de la nación. Como su majestad. Pero veamos los resultados, ¿qué pasó? Absolutamente nada. Eso le quería preguntar, don Pedro. Pero Febrez Cordero no resolvió nada, ¿no? El tuit de la señora Liliana Febrez Cordero empieza diciendo, León Febrez Cordero auxilió a Pedro Restrepo. Esta carta generó respuesta, le respondió Febrez Cordero a la familia Restrepo. ¿Cómo le auxilió Febrez Cordero y su gobierno a la familia Restrepo? Absolutamente nada y sigamos contando un poco de historia, ¿no es cierto? Por favor. En esos momentos de desesperación, pues, uno toca todas las puertas, ¿no? Y amigos y no amigos y personas de buena fe van a la casa y tratan de dar, digamos, su ayuda, ¿no? En esa época vivía acá en Quito una señora colombiana llamada Hilda de Gaviria, ¿no es cierto? Esposa de un sociólogo colombiano, Uriel Gaviria, ¿no? Que era conocido mío porque trabajó en la fábrica internacional conmigo en un tiempo, ¿no? Entonces, esta señora dijo que ella tenía alguna relación con la esposa de Febrez Cordero, ¿sí o no? Esta señora fungía de ser adivina de cartas y toda esa serie de cosas. Y parece que la señora Febrez Cordero acudía a... Bueno. ¿Mujer de las cuerdas? Exactamente. Bueno, cosas de mujeres y cosas de... Entonces, mi esposa Luz Helena dijo, bueno, ayúdeme por acá, ¿no es cierto? Que nos reciba Febrez Cordero, que queremos hablar con él, ¿no? Y efectivamente, se generó una cita, dice, con Febrez Cordero en la presidencia. Fuimos a la presidencia, no nos recibió él. Nos recibió Patricio Quevedo Terán. Secretario de Comunicación, Secretario de la Administración. Exactamente. Y lo único que hizo él es elogiar a Febrez Cordero, darnos una cantidad de libros hablando de todas las obras y de toda su vida de él, y que iba a hablar con el presidente, ¿no? Me acuerdo muy bien porque estábamos en el mismo despacho de Febrez, o al menos en el recibo, ¿no? Y de pronto, por haberse escuchado la voz de Febrez, al estilo de él, de patrón, gritando, Patricio, venga para acá, y él brincaba y salía, pero nunca apareció por ningún lado, ¿no es cierto? ¿Ok? Nunca pudieron hablar con el presidente de la República. Y nunca movió un dedo, ¿ya? Sobre todo en ese momento, que eran ya cinco o seis meses, donde estaba bien claro todas las patrañas de la policía, el supuesto accidente que montaron, ¿no es cierto? Después aparecieron por ahí, es que los famosos zapatos, ¿no? O sea, el encubrimiento era total, y la denuncia nuestra contra la policía era también total, y ellos sabían que sabían. No movió un dedo, ¿por qué? Porque no le interesaba. Porque su gobierno fue un gobierno represor. Porque usted sabe que en ese momento, o en el año anterior, Luis Robles Plaza había sido condenado en el Congreso por violación de derechos humanos. Y fue, digamos, destituido, pero Febrez... Se mantuvo en tenerlo ahí, en el ministerio. Entonces, bien este crimen de estos niños, este secuestro, políticamente no les interesaba. Había que echar de tierra, y de ahí la tierra siguió hasta ahora. Hay una frase, una palabra utilizada, una frase en realidad utilizada por Febrez Correro, palabras más, palabras menos, repite usted. Cuando le llamó bellaco. Que miente como un bellaco. Pedro Restrepo miente como un bellaco. ¿Por qué le dijo eso? Porque ese es el estilo de él, ¿no es cierto? Pero ¿por qué decía que usted mentía? Ah, porque seguramente él consideraba que mis hijos no fueron desaparecidos por la policía, ni en su régimen, y que nada tenía que ver con eso, ¿no? Seguramente eso era lo que él decía, ¿no? Pero los hechos son claros, los hechos son contundentes. Esos niños fueron secuestrados, torturados, asesinados, desaparecidos, por el régimen de Febrez Cordero que instituyó, ¿sí? Donde preparó a todos esos asesinos del SIG-10, ¿no es cierto? En las escuelas de las Américas, en tortura, en desaparición, en todas las violaciones de derechos humanos de aquella época, ¿no? Y tenían carta libre para hacer lo que quisiera. Y sabía que tenían impunidad garantizada. Lo que no sabían era que tocaron con una familia que quería a sus hijos, ¿sí? Que no quería dejarle en la impunidad y que se iba a enfrentar al poder y al Estado. Don Pedro, usted cuando empezaba su intervención en esta entrevista decía, estamos viviendo la época de la posverdad. Y a mí me parece que sí, que estamos tratando de negar absolutamente todo el pasado en este país. Ahora los que eran malos son buenos y viceversa. Y yo quisiera preguntarle su opinión, su reflexión con respecto a el timing de la publicación de esta carta. ¿Por qué la señora Liliana Febrez Cordero, a su criterio, publica hoy esta carta y lo hace tratando de descontextualizar totalmente el contenido de la carta? Diciendo que ustedes están siendo gratos con Febrez Cordero y diciendo que su padre trató de auxiliar, o que les auxilió a usted y a su familia. ¿Por qué lo hace ahora? ¿Por qué cree que lo hace ahora? Bueno, mi lectura es muy clara en esto, ¿no es cierto? El Partido Social Cristiano sabe, porque yo ya lo he experimentado, que el caso Restrepo les pesa, les ha pesado y les pesará siempre, ¿sí? Jaime Nebot fue dos veces candidato a la presidencia de la República, ¿sí? Y él sabe que el caso Restrepo pesó tremendamente para que él no fuera elegido, no solamente cuando terció contra Sisto Durán, sino cuando terció contra... Contra Bucarán, ¿no es cierto? Y sabe que este tema está pendiente y que este tema le va a ricar. Están, lo que tú acabas de decir, tratando de lavar esa memoria, ¿no es cierto? Para que las nuevas generaciones crean que aquí hubo un régimen de León Febrez Cordero, social cristiano, que fue de paz, de tranquilidad, que salvó a la República, de prosperidad, y que con Nebot, que ahora también aparentemente va a ser candidato, va a seguir esos tiempos de miel, ¿no? O de vida plena. Eso es lo único que yo le veo. ¿Usted vincula entonces directamente la publicación de este proyecto, la carta con el momento político que viene? No es la primera vez que sale, ya la han sacado varias veces. Yo no la había visto nunca. Ya la han sacado varias veces, y claro, ellos reciben eso como que hay agradecimiento, ¿no? Y es claro, por los términos arribistas y de sumisión al poder, que ahí se pone que son muy típicos de mucha gente, ¿no? Pero en ese momento, bueno, si esto va a servir para que este presidente le diga a estos chapas que respondan, hágale, pues. Y si nos tenemos que arrodillar, nos arrodillamos, ¿sí o no? Y tenemos que arrodillar, rogamos a nuestros hijos, pues. Pero de ahí agradecimiento, de ahí que haya hecho, sí, él hizo mucho. Su política secuestró, torturó, asesinó, desapareció a dos niños inocentes y a muchos otros ecuatorianos. Ella también en su tuit dice, los responsables fueron sancionados. No los responsables políticos. Y usted sabe que hubo un juicio en la Corte Suprema de Justicia, donde la familia Restrepo entró como acusadora particular, ¿ya? Y puso toda la plana política como responsables. Y fueron absueltos por el juez, ¿ya? ¿Ok? Y por eso fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir, o sea, que sentíamos que había denegación de justicia. Que si bien habían sancionado a algunos de los autores directos, ¿sí? El poder político, ¿ya? Que había generado esta política nefasta de violación de derechos humanos, que fue la que llevó a este crimen, quedaban impunes. Eso fue acogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado ecuatoriano estuvo en la OEA en Washington. Yo estuve ahí y aceptaron que era un crimen de Estado, ¿ok? ¿Ya? Y se firmó una carta, un convenio amistoso que llaman, con varios puntos que jamás cumplió nadie, y que tuvo que venir Rafael Correa a cumplir esa carta. Yo le quisiera pedir a don Pedro una respuesta para todos aquellos que tratan de deslegitimar su lucha, la lucha de su familia, por su posición política actual. Porque dicen, es que ahora como Pedro Restrepo es un correísta cérrimo, entonces como es correísta o como es cercano a Correa, o como usted sí le guarda gratitud a Correa, quieren deslegitimar su lucha de tantos años, por un lado. Y por otro, ¿qué les responde a todos esos canadas que dicen que usted, habiendo cobrado la indemnización, debería sentirse tranquilo? Vea, exacto, son dos puntos importantes. Yo fui educado en valores, ¿sí? Y para mí los valores verdaderos son irrenunciables. Entre ellos está la lealtad, el reconocimiento y la gratitud, ¿sí? Desde que mis hijos fueron desaparecidos, nueve presidentes o ocho pasaron, ¿sí? Jamás, y ustedes son testigos. Hubo siquiera una invitación de ningún presidente viéndonos en la Plaza Grande todos los miércoles ya, aunque sea para tomarse una foto política y decir, bueno, estamos interesados, ¿ok? Hubo represión, cistura, en Valle encerró la Plaza de la Independencia dos años, ¿sí o no? Él prefirió escuchar música clásica que conversar con María Fernanda, ¿no? Exacto, represión, persecuciones, calumnias, todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? Viene Rafael Correa, ¿ok? Y antes de posesionarse, envía a la casa personas que conocían de nuestra causa, que habían luchado con nuestra causa, que iban a trabajar con él, para decir, el presidente quiere que esto de una vez por todas se arregle. Y se encantaba de la primera vez, ¿no? Y se comenzó a cumplir con lo que estaba en ese convenio amistoso, que no se había cumplido ni por Alarcón, ni por Novoa, ni por... Ni por Gutiérrez. O sea, por todos los que siguieron. Ni por Mawad. Los que siguieron, 10 años, ¿ok? Por eso seguimos en la Plaza de la Independencia. Se hace el nuevo rastreo en Llambo. Se hace una comisión de la verdad. Que no solamente era para el caso nuestro, sino para todos los casos, desde el año 84 hasta el año 2008, inclusive, el mismo gobierno de Correa, ¿ya? Se nombran fiscalías especializadas para, digamos, tratar esos casos y muchos otros aspectos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, eso para nosotros significó un cambio total, ¿no? Y una cosa diferente a la que no habíamos tenido, ¿no? Y ese es el... No ético. Ese es el agradecimiento. Se des un poquito el micrófono. Ese es el agradecimiento. Y lo sigo. Eso también se suma a que yo vivo en este país 50 años, a que conozco este país donde han transcurrido, me traigo hasta aquí, más de 15, 16 presidentes, y que el único presidente que ha transformado ha hecho algo por este país, a mi modo de ver, así es Rafael Correa. Ahora, soy un ciudadano, tengo derecho a votar, aunque ahora me impidieron, ¿ya? ¿Ok? Y puedo opinar sobre política. Eso nada tiene que ver con un crimen de Estado, con un crimen de dos niños, y esas personas que alguna vez dijeron que me apoyaban y que ahora no apoyan porque yo apoyo a alguien políticamente, pues entonces nunca fueron sinceros, ¿sí o no? Oiga, y lo otro que le decía es el tema de la indemnización, exacto. Hablemos de la indemnización, ok. Es algo que les duele a mucha gente, ¿no? O que lo ven como la parte más importante y relevante de un caso de estos. Cuando hay una desaparición de un ser querido, peor de dos seres queridos, y cuando esta desaparición es en las circunstancias de desaparición forzada, o sea, es hecha por el mismo Estado, la policía, el ejército, el Estado está para defender la vida, para defender a la sociedad, a los niños sobre todo, ¿sí o no? Y ellos hacen esto, es un doble crimen si se quiere, ¿ya? ¿Qué pasa cuando desaparece un ser querido? Tu vida totalmente se transforma, ¿sí o no? Tu rutina se acaba, tu salud se acaba, tu, digamos, tus esperanzas, tus futuros, todo lo que tú has entrado, y ante todo se afecta tu trabajo, ¿ok? Y mucho más en el caso nuestro, que dijimos, la prioridad número uno, y sigue hasta ahora, después de 31 años, es buscar estos niños, es buscar esa verdad, y es hacer justicia. Y para eso hay que dedicar 24 horas del día, como lo hicimos. Entonces, el perjuicio económico que tuvo la familia Restripo, por esto fue tremenda, ¿no es cierto? ¿Ok? Yo, como ingeniero, muchas actividades y todas florecientes. Mi esposa, como una mujer emprendedora, muchas actividades y todas florecientes. La familia Restripo en ese momento estaba en la flecha del progreso, tres hijos sanos, estudiosos, buenos, una familia estable, con amor, y un futuro económico abierto y completo. Vienen, todo se destruye, ¿no es cierto? Entonces, es uno de los tantos perjuicios que causa una desaparición. Y es quizás el único, fácil de remediar. Es cuestión de plata, ¿no? Y no la jacó Febre, es cordero del bolquillo de él, ¿no es cierto? Es dinero del Estado. ¿Ok? Otra aclaración. Eso no fue pedido por la familia. Eso es una exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los Estados cuando suceden estos casos. ¿Ok? Y el Estado ecuatoriano firmó esos convenios, ¿ya? ¿Vale? Es una pena tener que hablar y aclarar eso, porque hay gente... De tal manera. Hay gente que reduce toda la tragedia al factor económico. Ahora, muy claro. Muy bien, eso fue en el año 1998. ¿Ok? ¿Qué hizo Pedro Restripo desde el año 98, cuando recibió la administración? ¿Se fue a vivir a Colombia? ¿Vino a agradecerle a Febrez Cordero o a todo el mundo, pues, que ya su problema estaba arreglado? No, Pedro Restripo siguió en la plaza de la independencia. ¿Sí o no? Siguió exigiendo la verdad. Siguió exigiendo los cuerpos de sus hijos. Siguió exigiendo que otros involucrados que siguen siendo totalmente protegidos por la policía del Estado sean sancionados. Y seguimos hasta ahora. ¿Ok? Queda muy claro, pero era necesario que usted comente esto sobre todo. Desde luego, y es muy importante, porque lo he dicho varias veces, pero la gente, o sea, se nos... Ahora. Sí, 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 sí. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ahora. Y esa es una total ignorancia. Sí, totalmente. Porque dicen que sugen el gobierno de Correa. Primero que todo, es independiente del gobierno. Las responsabilidades del Estado son independientes de los gobiernos. Es el Estado. La deuda que el Estado tiene con el Fondo Monetario Internacional, así la haya generado Fébrez Corderos, tiene que pagar el que está actualmente. ¿Sí o no? Así es. ¿Ok? Entonces, hay un jueguito ahí político y hay un jueguito ahí de mentira, de posverdad, y hacer creer cosas. Hay un ejercicio muy sencillo que nosotros lo comentábamos al inicio de esta semana. Ponernos cinco minutos en sus zapatos y en los zapatos de María Fernanda y a uno se le quiebra el alma. De verdad. Y quienes, desde el ejercicio de la profesión y también como ciudadanos, hemos sido testigos de la lucha suya, de la lucha de María Fernanda, realmente podemos certificar las cosas que usted nos ha comentado en esta mañana. Gracias por esos minutos y por el tiempo. Era importante conversar con usted. Siempre generoso en visitarnos. Gracias a ustedes y gracias por ese programa que siempre ha estado abierto, no a la propiedad, a la verdad. Gracias. Gracias, don Pedro. Pedro Restrepo en nuestros micrófonos, 7 con 34.